El pie se compone de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos y tendones. Esto para mí es una tecnología que no la supera ninguna espuma, ninguna cámara de aire, ningún gel. La tecnología que nos viene de serie es para mí imbatible. El descalcismo es volver al origen. En un mundo tecnológicamente muy avanzado, el que pueda aflorar de nuevo sensaciones perdidas, sobre todo en nuestro modo de vida del primer mundo, para mí esto es impagable. Si tú hablas con corredores, hay tres temas recurrentes. Uno, la distancia. Segundo, el tiempo que haces. Y la tercera, que te duele. Algo no estamos haciendo bien, porque el hecho de correr es algo que es innato a nosotros. Soy Iván Rodríguez, soy entrenador personal. He descubierto lo que hacemos gracias a Enric. Y yo ya me vengo del atletismo y me he planteado también muchas cuestiones gracias a él, porque he visto los beneficios que ha tenido gracias a él. O sea, yo a diferencia de la mayoría de gente que va amortiguada, que afronta la pisada de talón, yo lo que hago es afrontar la pisada, digamos, con el pie plano. El descalcismo me ha conectado con la naturaleza, ¿no? En todo momento estoy en contacto con el suelo, tengo que gestionar el modo de pisar, dependiendo del terreno que me voy encontrando. Pero para mí es un privilegio esto, desde luego. Bueno, he hablado con mi patrocinador y estoy ya dispuesto a empezar. ¿Cuál es tu patrocinador? Mi patrocinador es la naturaleza. Siempre, siempre que puedo, voy descalzo, sea verano, sea invierno, por casa descalzo. Si tengo que hacer algo por la calle, pues, oye, procuro ir descalzo. O sea, que siempre que puedo, voy con el pie desnudo. Me encanta correr por sitios como este, sobre todo cuando ha llovido hace poco, cuando está el terreno blando, cuando está el terreno húmedo, cuando hay barro. Esto me da una sensación que de otra manera pasaría totalmente desapercibida, ¿no?